hola cómo están bueno para hoy voy a preparar unos sopes de bistec de res ya tengo aquí el bistec de res tengo cuatro bistecas de res y lo voy a asar en el sartén y le voy a poner cuando ya se le haya secado pues su jugo del bistec le voy a poner estos tres dientes de ajo también voy a hacer de chorizo y voy a acompañar los sopes con unos nopales asados en el sartén y con unas cebollas asadas en el sartén también y voy a preparar también un chile de molcajete con chiles puya tengo 14 chiles puya tres quitomates roma y tengo un diente de ajo también ya tengo aquí desboronado el queso fresco la maseca para hacer los sopes y bueno vamos a empezar a poner a asar los bistecas y también a asar los nopales solamente le puse pura sal y tampoco le voy a poner nada de aceite y bueno así los voy a estar poniendo todos voy a poner los jitomates y los chiles puya a asar así voy a estarlos cuidando de que no se me vayan a pasar de tueste ya cuando estén listos pues ya los voy a empezar a cortar y los voy a empezar a moler en el molcajete bueno miren ya se le está empezando a secar pues su jugo a la carne ahora le voy a poner los dientitos de ajo picados y aquí le voy a poner en medio para ahorita que los voltee y que se empiecen a dorar un poquito no dorados dorados y voy a picar los bistecas y ya van a estar listos voy a empezar a picar pues los bistecas y los voy a regresar al sartén ya que estén bien picaditos ahora no podemos picar así de esta manera más rápido hacer rollito el bistec y así ahorita yo los voy a picar muy bien no se tienen que quedar así las tiritas y bueno miren así es como ya quedó ya si ustedes quieren poner un poquito de aceite pues ya lo pueden hacer o si la quieren más doradita también lo pueden hacer vamos a poner a dorar el chorizo y también ya tengo listo el sartén para empezar pues a poner a dorar la cebolla y los nopales entonces así hasta que quede muy desboronadito y bueno como esto no tiene el chorizo no tiene nada de dificultad creo que todos lo sabemos hacer ahora vamos con los nopales y la cebolla voy a poner aquí las cebollas y encima le voy a poner el aceite le voy a poner un poquitito de sal en lo que se están asando ahora si vamos a hacer el chile del molcajete o el chile en el molcajete es más bien dicho así verdad el chile en el molcajete bueno primero le voy a poner el diente de ajo le voy a cortar los chiles en trocitos pues bien pequeños así los vamos a seguir cortando sacándole todas las semillitas bueno ahora si le voy a poner sal y así en seco pues yo le voy a empezar a a moler los chiles también así le pueden poner un chorrito de agua de una vez pero así pues se quiebran más rápido y así ya no se les hace tiradero de de los pedacitos de chiles y ahorita le voy a poner un poquito de agua ya le voy a poner el chorrito de agua y ahora si pues a moler lo voy a dejar un poquito pellejudito no lo voy a moler muy muy bien yo nada más lo voy a moler un poquito más y ya lo voy a dejar así miren bueno ahora si le voy a poner los jitomates y ahora si los voy a pelar les voy a quitar pues lo más que se pueda de lo quemado no hay una lavada en las manos y así y y ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a ver la cebolla. Y bueno, la cebolla ya está lista. Ya la voy a retirar de aquí. Y aquí mismo voy a poner los nopales para que se empiecen a asar con el poquitito de aceite que tiene. Y va a agarrar muy buen sabor. Si quieren ponerle más aceite a la cebolla para cuando la saquen le quede el aceite, pues... O sea, que quede el aceite con el sabor de la cebolla y tenga más cantidad. Pues entonces, ya es como quieran, ¿eh? Yo corté los nopales así. En cuatro partes. Entonces, yo no le voy a poner más aceite con el que ahí le quedó. Es todo lo que le voy a poner. Y le voy a poner sal de ajo. Entonces, aquí los vamos a dejar. Y ahora vamos a empezar a hacer los sopes. También el chorizo, miren, ya está listo. Bueno, miren, así es como ya van quedando los nopales. Miren. Una manera diferente de asarlos o dorarlos. Entonces, vamos con la masa. Ya tengo yo lista aquí la masa. Como muchas de las veces han mirado ustedes, yo no le pongo ni sal, ni nada más que pura agua. Con pura agua, yo pues preparo la maseca, la harina de maíz y es todo. Ya ustedes la dejan a como ustedes la quieran. Este, ya para hacer sus tortillas o sus gorditas. Ya cuando ya esté, pues, manejable. Aquí ya está lista. Ahora sí. Bueno, yo le voy a poner un poquito de aceite, aquí algo más. Y con una servilleta. Voy a, a embarrar todo el tomado de aceite. Yo tengo aquí, ya, una bolita de masa. Y primero, pues, voy a hacerla gordita. Y ya luego, pues, le hago la forma del, del sope. ¡Gracias! Y bueno, ya ahorita que estén de ese lado los volteo. Vamos a voltearla. Este todavía le falta. Y miren. Vamos a esperar. Miren, así ya van. Así ya van estas gorditas. Las gorditas pues se van volteando conforme les vaya haciendo falta. El comal este que yo tengo está muy chiquito, entonces no calienta completamente todo. Entonces yo tengo que estarlas cuidando porque como aquí, este lado de aquí no se empezaron a coser. Entonces tengo que estar cuidando y volteándolas para que se cuestan parejas todas. Entonces ya ahorita que ya casi van a estar listas. Ya este se siente cuando uno les hace así se siente cuando se están empezando a inflar. Entonces sí tenemos que estar muy al pendiente. Miren. Así con el aceite aquí quedan muy suavecitas. Como esta. Esta ya está lista. Ya se quería empezar a inflar. Esta también. Ya se quiere empezar a inflar. Miren. Si miran de aquí. Entonces esta ya está lista. Ahorita vamos a hacerle las humildecitas de la orilla. Mientras pues voy a dejar otro sope. Bueno. Ahorita todavía son gorditas. Bueno miren. Si ustedes no se quieren quemar. Yo tengo aquí un bote de estos del yogur. Y pues ya nada más le presionan. Como están calientitos las gorditas. En cuanto le haga así. Se baja. Entonces no va a ser lo mismo cuando las hacen así con. Le hacen la orillita pues con la mano. Entonces cuando le hacen la orillita con la mano. Pues sí. Yo me enfrio los dedos con la masa. Así. Así miren. Entonces vamos a seguir haciéndolos. Los nopalitos también miren. Ya están listos. Entonces ahora sí. Pues como ya hice. Algunos sopes. Ahora sí vamos a prepararnos. Bueno miren. Pues ya terminamos. Gracias a Dios. Y aquí están. Ya tengo yo preparados. Uno de carne. Uno de bistec. Y uno de chorizo. Y bueno. Voy a prepararme estos. Tengo también. Aquí le puso aún un poquito de frijoles. Porque pues están muy ricos también con frijoles. Solamente le voy a poner puro queso. Y la salsita de molcajete que hice. Y le vamos a poner salsa. Y bueno. Voy a servir unos nopales. Y bueno. Listo miren. Así es como ya quedaron. Ojalá que les guste la manera. De cómo los preparé. Para que ustedes los preparen. Y bueno. Nos miramos hasta el próximo video. Son bien fáciles de preparar estos sopes. Miren. Quedaron muy bien. Miren. Así es como quedan. Este es el que hice con el. Con el botecito de. Que tenía ahí que les mostré. Y miren. Pues ya este es con los dedos. Entonces. Bueno. Vamos a comer. Que pasen un bonito día. Y nos miramos hasta el próximo video. Muchas gracias por su paciencia. No se olviden de compartir. Y de darle like. Miren. Que rico. Vamos a comer. Que pasen una bonita tarde. Hasta luego. 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 Gracias.